La mayoría de la gente no agradece seguir con vida, pero tú no. Quiero jugar a un juego. Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Ayúdenme! El juego vuelve a empezar. Desde el principio has visto cómo han sufrido otros. Ahora te toca participar a ti. ¡No! ¡No! Fin del juego. Sao 7 3D. La última pieza del rompecabezas. Eres tú. Fin del juego. Vivir o morir vosotros decidís. Que empiece el juego. Oh, sí. Habrá sangre. No, 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 no. Gracias.